Sí, faltan las anécdotas, hablar... Aventuras, porque el Palomo y el Gorreo tuvieron muchas aventuras. Fíjate que con eso del café, que nos traía primero Tomás, luego Gaby, después Chuy Domínguez, luego Pilarico, ahorita entramos con Pilarico, Pilarroigan. Resulta que por eso y porque luego también Don Pedro... Oye, maestro, ahí se formó el club Jorís de los Ábados, de ahí salió. Sí, que es cuando me invitaron a mí, ¿cierto? Exactamente. Bueno, llegó también Don Pedro, Don Pedro Villesca, que luego me llevaba... Ah, el de las formaciones de Maravillas, que fue el gerente. Era el gerente de las formaciones de Maravillas y dijo, oiga muchachos, ya tienen café, les falta el pan. Yo les tomé el pan. Y entonces le decíamos, ya llegó el pan y ya llegó Don Pedro Villesca, llegó el café con el que fuera, depende de la época. Y la gente empezó a decir, bueno, ¿y estos periches? ¿Sí? El palomo y el gorrión, puros gorrones. Uy, pero si nos llevaban de todo. ¿Qué pasó, qué pasó? Oigan, se la pasan pidiendo a ustedes. Y en Navidad, pues, tamales y buñuelos. No pasan los ojos. Aquí todavía, la señora Linda. Ah, está bien. Ya últimamente nos trae. Pero fíjate, maestro, yo, déjame acordarme rápidamente, sí, de las satisfacciones para mí muy grandes. Gracias a, repito, a Don Fidel Cuellar. A mí siempre me ha gustado viajar y yo quería figurar. Fui a dar a las Islas Marías. Tengo todavía las grabaciones que la, cuando me tocó cubrir la, que fue una reunión de los brujos. Entonces, cuando hicieron la misa negra. Oh, sí. La misa negra en Catemaco. A un lado de Veracruz, del puerto. Ahí fue en el puerto. No en Catemaco, fue en el puerto. O miento, ¿no? En Catemaco. Fue en Catemaco. Directamente en Catemaco. Fue la primera vez que fui a Catemaco con Don Julián Gayspar. Iba a oficiar la misa negra. Es igual, ¿verdad? Pero nada más que en lugar de poner imágenes de santos. Y fue en el monte. Ponen al diablo. Y los sacerdotes se visten de negro. Y le hablan, oh, Satanás, rey de las tinieblas, señor. ¿Qué estuviste ayer, hijo? ¿Eh? ¿No te dio miedo estar ahí? No, no sé, había mucha gente. A las doce de la noche había cantidad de gente. Fíjate, tengo todos los cassettes de todo porque entrevisté a varias personas de Venezuela. Muchas chicas guapas, ¿no? Brujas, fíjate, cosa rara. Embujaban a los hombres, pobres hombres. Llegas a Catemaco y te sobran chamacos o señores en bicicleta. La llevo con un brujo, la llevo con un brujo. No te dicen, la llevo con una bruja. No. No, con un brujo. Yo fui también y sí, sí conocí todos esos lugares que dices. Así que fíjate, fui a la casita blanca de Agustín. Fui a las Islas María, fui a Catemaco, a los brujos. No, no, olvídate. A Guatemala. A la República de Guatemala y tantas cosas. Otra cosa que hicimos, maestro, me reporté yo de Altamar, cuando fui en un crucero, que me fui de Mazatlán, pues a La Paz, pero no a La Paz, a... San Lucas. Fui hasta San Lucas, pero nada más que el barco llega, no llega hasta La Paz, llega a otro pueblo, y ahí te vas en autobús. Pero de allá para acá fue cuando me reporté yo por... A través del... Del mar. Del mar. Fíjate, ha habido detalles muy interesantes en esto de la radio. Recuerdo una vez que habló alguien de Ciudadanagua. Oigan, señores, aquí hay un caso raro. Ah, de veras. Una casita en un rancho, dice, donde caen piedras que atraviesan el techo, pero no hacen agujero. ¿Cómo? Espérame. ¿Cómo está eso? Pues sí. Y es más, esas piedras caen calientes. Y don Fidel le dijo a Armando Arguijo, Arguijo, arráncate, busca ese lugar. Habría primero por teléfono con el sacerdote de Anáhuac. En aquellos años, no recuerdo exactamente el año, fue en la presa Salinillas. Aquí estaba en Paz de Escalde un amigo mío, Glafiro Moreno. Él tenía familiares por allá. Y entonces el sacerdote me dijo, mire, dijo, yo fui, porque me dijeron que fuera a bendecir esa casa, a ese lugar. Dijo, y sí, yo oí los ruidos de las piedras, pero yo no las vi las piedras. Dijo, ¿eh? Entonces ya me voy yo con ese señor Glafiro. Oye, estando adentro de la casa, la señora estaba amasando. Y yo le dije, mire, yo vengo a hacer esto, señora. Dijo, no, nosotros ya estamos acostumbrados, aquí cada rato caen las piedras. Estaba la señora amasando harina. Pero no les dolía el golpe. No, se oía el golpe, se oía el golpe. ¿Verdad? Se oía el golpe. Estaba un bebito en una cuna, ¿verdad? Oye, de repente, pum, 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 las piedras. Y no, yo me salí corriendo. Dije, no, aquí tiene que haber alguien que está tirando las piedras. No había nadie. Ahora bien, el techo era de lámina con corriente. Ajá. Si ha venido la piedra rodando, se oye que viene rodando. Sí, sí. Lámina. Pero no. Ahora bien, caían las piedras, yo fui a tocar, a agarrarla y me quemé. Pero caían adentro de la casa. Adentro de la casa y caían sobre la cama. ¿Sin hacer agujero en el techo? Nada. Ah, claro. ¿Cómo fue eso? ¿Quién sabe? Yo creo que alguien de Anáhuac nos está escuchando y se han de acordar de eso, ¿verdad? Después, Lourdes Parás, después platicamos con algunas personas que saben de algo o mucho de estas cuestiones de... Así como esta, ¿no? Que se muevan cosas a distancia. Para psicología o kinesiología, algo así. Ajá. Ajá. Entonces, vieron con el origen de este asunto y era un jovencito de unos 14 años de edad, vecino de ese rancho. Bueno, regularmente se dice, se sabe, que los jóvenes, principalmente jóvenes entre 14 a 17, 18 años, tienen una energía o más bien una inestabilidad emocional, todavía no están bien definidos en su personalidad, que provocan situaciones como esas. Entonces, que las cosas se muevan, que se caigan, poltergeist o algo así, esa es la palabra de origen alemán, que eso es lo que estaba provocando. Claro, inconscientemente, el joven no fue, no se comprobó, dijo. No, no se comprobó. Lo más probable es que sea este muchacho, porque era vecino y era el único vecino joven, debe ser menor de 18 años, está bien comprobado eso. Entonces, dijeron, este joven debe ser el que está provocando esa situación. Fue un reportaje que luego mucha gente iba a la difusora a ver las piedras. A ver las piedras. ¿Cuáles son? Trajiste unas piedras de allá. Sí. Arquijo se trajo unas piedras de allá. Yo me quemé, pero las agarré. Se trajo algunas y las puso ahí en el escritorio. Y la gente iba. Oiga, ¿cuáles son? ¿Sí? Otro decía que era brujería. Francamente. Ahora sí que no se comprobó así. Qué curioso. No hubo ninguna prueba contundente. Se sabe, por lo que ya hay historia de esto, es que pudiera ser una cosa de esas, telequinesis, poltergeist o algo así. Pero eso era, pero ¿quién la provocó? Ahora sí que quién sabe. Pero fue real esto. Fueron personas de aquí, este, al muchacho, me acuerdo que lo hipnotizaron. No recuerdo quiénes fueron de aquí, de qué agrupaciones. Después hicimos una caravana hasta ahí, hasta la... Es una casa ahí junto a la laguna, a Lagunilla. ¿Cómo? Salinillas, Salinillas. Salinillas. Sí. Salinillas por ahí. Esa es una presita que está... Pero esa es una cosa que te voy a... Te repito, tantas y tantas cosas... Tantas anécdotas. ...hemos tenido por ahí. Olvídate. Como aquella del que chocó con el elefante caco, me daba risa a mí cuando la decía hasta el aire. Sí, es que llegó una vez un señor, ¿no te acuerdas tú, hijo? Llegó una vez un señor con una placa de auto así en su mano. Oye, señor Gálvez, señor Arguijo, me vengo a quejar en contra de tránsito. A ver qué le pasó. Dijo, pues miren, yo venía aquí por la Acapulco. Así. Dijo, y ahí donde ahora está el DIF ahí enseguida enfrente. Ahí se ponían los circos. Llevo muchos años ahí, los terrenos baldíos. Y hay un circo ahí, dijo. Y yo, pues ya ve que estamos ya, es muy temprano todavía. Dijo, pues todavía no amanece bien. Y yo venía con mi carrito, un Volkswagen, luces bajitas. Dijo, y de repente choqué. Me bajé del carro y vi con qué había chocado. Choqué con un elefante. Pero, ¿cómo, señor? Dijo, es que no lo vi. ¿Cómo no lo va a ver si es un elefante, hombre? Pues no lo vi. Bueno, dijo, más bien, no me lo esperaba. Era, en paz y descanse, César Barrera Canales, era el inspector. Ah, sí, César Barrera Canales. Ah, ¿y qué crees, señor Gales? Ahora me dicen que yo tengo la culpa. Y voy a pagar el elefante. Y tengo que pagarle la lesión al elefante. A la pierna. A la patita, porque le pegué la patita, dijo. Y no está bien, dijo, porque, ¿yo cómo voy a esperar que...? Pues no, le dije. Ah, dijo, ¿sabe qué pasó? Dijo, es que en este terreno no hay agua. Y llevaban a enfrente al elefante a tomar agua en el otro terreno donde sí había agua. Dijo, ¿yo qué culpa tengo? Pobre elefante. Cuando balacéamos al profesor Pérez Ibarra. Ay, es que... Ah, también. Que no pasó nada. No, no hubo nada. Pero tantas cosas... Es que habló un tipo. Me acuerdo que, pues, hacíamos de todo en aquel entonces. Cuando se saca la mano, yo estaba dando el pronóstico de la temperatura. Dice, hay un 30% de posibles llueves para hoy, 40% para mañana. Son el teléfono. Bueno, saca la mano, güey. Ya está lloviendo. Es muy buena, tanto... Y luego habló otro... Habló otro... Otro individuo así. Muy serio. Serio. Muy... Formal. Muy seguro. Y me dijo... Oye, ¿por qué me han pasado la noticia? ¿Cuál noticia? La balacera. Le dieron de balazos a la casa del profesor Pérez Ibarra. Aquí por la Bolívar. Yo soy vecino de él. Vivo aquí casi enfrente. Dijo, hace como 15 minutos pasó un carro negro con más de dos personas a bordo. Dijo, porque yo alcancé a la distancia a ver que iban más de dos. Dijo, y yo oí los balazos y salí. A ver. Dijo, y el carro presenta varios impactos ahí enfrente de la casa del profe. Y la casa también presenta varios impactos. Oye, digo, otra vez, como presintiendo yo. A ver, ¿qué? Dije, oye, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Me lo repite exactamente. Hace como 15 minutos un carro negro. A la distancia alcancé a ver. Van a ver los impactos aquí y allá. Y bueno, pues ya. Bueno, abro el micrófono y digo lo que me había narrado mi amigo ese. No sé quién era, pero muy seguro. Y di la noticia. Te dejaban de suder esto aquí y allá. Y ahora con ustedes, Armando Arguijo. Ya entró Arguijo, hijo. No es la primera vez que balean al profesor Pérez Ibarra. Se han sido atentados anteriormente. ¿Te acuerdas? Que el batallón Peña por la calle Madero. Cuando fueron baleados hace tiempo, algunos años. Y que, por cierto, el herido fue en el batallón nada más. En el batallón. Pues yo le... Miquel, era de las comisiones de seguridad. Pero ya te trae, cuando comenzaba yo en el radio, una anécdota muy buena. Y al rato que... Pero eran mentiras, ¿verdad? Era... Cuando llegué a mediodía, eso fue en la mañana. Llego a mediodía y tengo un recado ahí. Que te presentes inmediatamente a la oficina de Inseo Noé. Ándale. Ya cuando el jefe te habla mal, el asunto. Y así nomás me dice, ¿qué pasó? Le dije, mira maestro, me enovatearon. Ya tenía como cinco años en esto. Le dije, tengo como cinco años en esto, pero... Pues, me enovatearon. Mira, tomé estas providencias. Es más, le pedí a este tipo, el que habló. Le dije, repíteme, por favor. Y me la repitió exactamente. No se rió, no titubeó, no nada, maestro. Me lo dijo muy seguro. Por eso le di como buena. Y pues, pasó al aire. Y nada, vale, Arquijo también se colgó y dijo que sí. Y yo había mi modo. Antes. Antes llegué, cuando comenzaba yo en el radio. Pues no, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Digo, a ver, Arquijo, íbale a lo... Dale una balacera al viejo. Sí, que sea. ¿Para qué se hacía? No sé, no sé, no sé. Vamos a un corte comercial aquí en Interesante y Divertido. Pequeñito, porque estamos bien divertidos e interesados en la historia de Armando Arquijo y Roberto Gales. Casi nada.